Buenas noches, mi nombre es Micaela Larcón Gambarte. En este caso específico vamos a comenzar nuestra exposición, pero antes vamos a dar unos agradecimientos, en este caso al doctor Damián Armijos Álvarez, que es el director general de Latin Juris, y también al doctor Óscar Barrientos, que es el director de Bolivia Latin Juris. Bueno, en este sentido es importante iniciar esta presentación con la temática que se va a desarrollar. Al respecto, el título de esta ponencia se denomina el Tribunal Supremo de Justicia como intérprete directo de la Constitución. ¿Qué es lo que se pretende como objetivo principal demostrar con esta ponencia? Es un poco ahondar en lo que es la producción judicial del derecho. Por esto es importante eskenatizar y conceptualizar cuáles van a ser, en este caso, los subtítulos por los cuales vamos a transitar en estos 30 minutos. Primero, es importante señalar la producción judicial del derecho. Es importante señalar lo que es la vinculatoriedad de las sentencias judiciales, el contenido de la Constitución, y finalmente vamos a hablar de la cláusula de interpretación. Una cláusula de interpretación que se encuentra reconocida en el artículo 196 de nuestra Constitución de 2009. En este sentido, es importante señalar que, conforme vayamos avanzando, también vamos a ir respondiendo a las preguntas al finalizar o, en su caso, por correo electrónico. Es importante señalar al respecto que la producción judicial del derecho establece que la interpretación no es un acto de conocimiento que permita dar con un único resultado al respecto. En este sentido, es una actividad de argumentación. Y como una actividad de argumentación, es una actividad de justificación de una decisión. Es decir, se justifica la decisión a través de un razonamiento práctico, jurídico, por medio del cual se puede llegar a una decisión del caso. Por esto, es importante establecer que, más allá de los conceptos que se pueden dar y de la doctrina, nosotros nos vamos a tener de forma conceptual, por ejemplo, al criterio que establece Gadamer al respecto. Gadamer nos decía que la interpretación, en este caso, significa atribuir un significado jurídico a una determinada disposición normativa. Por tanto, para Gadamer tiene que existir tres características primordiales e importantes a través de las cuales se pueda determinar este extremo. Al respecto, este autor nos señala que, primero, debe existir la comprensión, porque comprensión es interpretar. Entonces, cuando estábamos hablando de interpretación, la interpretación significa una forma explícita de poder comprender. También es necesario establecer, según este autor, que el conocimiento y la aplicación del derecho, en este caso específico, no van a ser dos aspectos separados, dos aspectos que se encuentren desunidos en sí, sino que van a formar parte de un mismo proceso. Es por esto que se señala que se trata de un proceso de carácter unitario en su naturaleza. Como tercer punto, este autor nos señala que la comprensión y aplicación del derecho lo asemeja, este autor, a lo que vendría a ser un relato. Visto así, es importante también señalar que, como no se trata de un acto de conocimiento, lo que estamos hablando, en este caso de la interpretación, tampoco van a existir métodos racionales específicamente que permitan dar con significados jurídicos únicos de forma exclusiva. Por tanto, así como una disposición normativa puede tener varias interpretaciones, de la misma manera puede existir varios métodos interpretativos con los cuales nosotros podamos llegar a resolver una determinada decisión. No olvidemos que las decisiones también están en función al tipo de casos que se presenten. Existen casos fáciles, existen casos difíciles. Por tanto, en el caso de los casos difíciles, el silogismo deductivo conocido por becaria no va a poder ser utilizado en su totalidad, sino que vamos a tener que recurrir a otro tipo de criterios que nos permitan establecer, obviamente, con un mayor rigor argumentativo, un resultado final al caso judicial sometido en cuestión. Es importante señalar que, en este sentido, que los tribunales puedan emitir derecho o que los tribunales producen derecho no es algo que es desconocido por parte de la filosofía. Por tanto, tanto positivistas, en este caso, como Kelsen, por ejemplo, como Hart, como Ras, ellos admiten y establecen definitivamente que los tribunales pueden producir derecho. A diferencia, en el caso específico, de lo que decía, obviamente, la escuela del exégesis que todos nosotros conocemos, y su sujeción a lo que establece el principio de estatalidad, que significa únicamente la producción del derecho puede venir del Estado y de ninguna otra fuente más, estatuyendo que solamente la ley, la norma, es la única fuente del derecho. Pero como nosotros sabemos, este pensamiento del exégesis ha ido desarrollándose y han habido otro tipo de escuelas que se han presentado a lo largo de la historia, como por ejemplo la de la jurisprudencia de intereses, entre otras, y más adelante, que en este momento no podemos profundizar, pero sí lo podemos señalar de forma detallada. Al respecto, también los naturalistas señalaron que efectivamente los tribunales pueden emitir derecho, porque finalmente emitir derecho significa aplicar el derecho, interpretar el derecho, y ellos, los naturalistas, consideran que la principal característica en este caso es que los órganos de producción jurídica, trátese, en este caso, de los tribunales, o trátese también de las legislaturas, solamente van a tener un aspecto formal de diferenciación entre ellos. Y en este caso, el aspecto formal viene a ser parte de lo que es la dimensión institucional para los naturalistas. Por tanto, por ejemplo, ponen un ejemplo que entre un objetivo de carácter político y un objetivo de carácter o una pretensión procesal, no existiría una mayor diferencia de tipo material, sino lo que existiría sería una diferencia de carácter institucional. Por tanto, solo los tribunales van a poder emitir o aplicar el derecho en función a pretensiones de la parte, en función a lo que son los plazos probatorios, en función a lo que son también los plazos para presentar no solamente pruebas, también pruebas de cargo y también pruebas de descargo. Por tanto, en síntesis, podemos establecer que efectivamente los tribunales pueden producir derecho y no existe una diferencia tajante con la legislatura de carácter material, sino más que todo de carácter institucional. Por tanto, los tribunales lo que van a hacer es emitir o aplicar el derecho ex parte. Continuando con esta exposición, es importante señalar un punto para que podamos comprender la cabalidad de lo que pretendo explicar. La justificación de las decisiones judiciales. Cuando nosotros estamos hablando de la justificación de las decisiones judiciales, es importante establecer que existe corrección racional cuando las decisiones judiciales, en este caso las decisiones, son justificables por tres criterios importantes que se deben tomar en cuenta. El primero es la universalidad, el segundo es la coherencia, y el tercero es el consecuencialismo. Y estos tres elementos importantes que ya han señalado autores muy importantes dentro de este campo, tienen que tener una relación directa y una complementación directa con lo que es el sistema de valores. Con el sistema de valores, que forma parte del ordenamiento jurídico y que por tanto conforma también lo que va a ser la unidad del ordenamiento jurídico. Así, la justificación de las decisiones judiciales no solamente va a ser una exigencia del Estado de Derecho, sino que también va a formar parte de lo que el derecho en sí mismo exige. Por tanto, no va a ser un elemento lógico, solamente de carácter lógico, del sistema jurídico que se trate. Es decir, que la justificación, en el caso específico, también va a ser una precondición para poder accionar contra una determinada decisión. Y también la justificación va a servir para fundar lo que es un precedente. Por tanto, así, desde el punto de vista de la organización política, también va a servir para que se ejerza un control democrático sobre los tribunales, específicamente sobre, en este caso, de los tribunales constitucionales, porque ellos son los encargados de velar por la Constitución y además de, especialmente, demostrar que la razón se encuentra objetivada en la Constitución. Fundamentar también es una decisión judicial. Fundamentar una decisión judicial no es solamente exponerla ni tampoco describirla, sino simplemente, hay que reiterarlo, significa dar y sustentar las razones necesarias que van a sostener, en este caso específico, la corrección o la aceptabilidad racional de la decisión que haya sido adoptada específicamente. Por tanto, la diferencia también nos lleva a demostrar que la justificación va a conllevar juicios evaluativos, formales y materiales, que estos se den sobre los hechos y sobre el derecho. Por tanto, de esto último se desprende y podemos nosotros también establecer que cuanto más difícil sea un caso, también la argumentación va a ser un poco más compleja. De acuerdo a la complejidad del caso, la argumentación también es compleja. Por tanto, la argumentación también va a requerir que exista una determinada rigurosidad dentro de la economía de razonamiento jurídico, lo que debe entenderse que debe existir una razón suficiente para que aquellas cosas que son impertinentes no sean tomadas al momento de la resolución del caso específico. Por otra parte, es importante que señalemos que la adecuada justificación de las decisiones judiciales también lleva consigo una diferenciación muy importante que es bueno establecerlo. Esta diferenciación se refiere a los casos fáciles y a los casos difíciles, indudablemente. Entonces, nos referimos a los casos fáciles, aquellos cuyas premisas normativas y fácticas no son controversiales y como no son controversiales, son aceptados por su generalidad. Por tanto, puesto que sus premisas son aceptadas convencionalmente, se van a producir conclusiones de una manera natural, sin un mayor esfuerzo argumentativo. Entonces, como les decía al comienzo, bastará un razonamiento de carácter deductivo para poder dar la solución del caso específico. El razonamiento deductivo, como usted dijo hace un momento, aludiendo a Beccaria, es el cirugismo perfecto. Beccaria, en su libro de los delitos y de las penas, nos señala que el juez debe tomar en cuenta lo que es el cirugismo perfecto. Y esto significa premisa mayor, la ley general, la normativa general, premisa menor, es el hecho que esté conforme o no conforme a la norma, conforme o no conforme al derecho, y la consecuencia en este caso que vendría a ser en un caso específico de materia penal lo que es la libertad o lo que vendría a ser la pena. Por esto, es importante también señalar que no solamente existen casos de carácter fácil, sino también existen casos difíciles. Por tanto, en caso de que existan esta clase de casos difíciles, es importante decir que aquellos no tienen premisas convencionalmente aceptadas y por tanto requieren una mayor argumentación en su tratamiento. Para esto también es importante hacer una pequeña subclasificación para poder entender a fondo lo que trato de explicar. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de casos difíciles, son aquellos cuyas premisas no van a ser convencionalmente aceptadas. entonces, en este caso, en el caso de las premisas normativas, lo que va a ocurrir es que se pueden dar problemas de relevancia o problemas de interpretación. En caso de que se den problemas de relevancia, se va a dar lugar a que existan dudas, dudas sobre la determinación de la norma aplicable o dudas sobre la existencia de la norma aplicable. En el caso de que se den problemas de interpretación, entonces, va a suponer dudas sobre el significado jurídico de la norma que vaya a ser aplicable. En el caso de las premisas fácticas que no sean convencionalmente aceptadas y que, por tanto, en este caso, tengan que deberse a una justificación, ya no de primer nivel, sino a una justificación de segundo nivel, los problemas pueden darse a nivel de la prueba o de la calificación. Entonces, se llaman problemas de la prueba cuando existe duda sobre la existencia de los hechos que sean requeridos en este caso para que se pueda materializar lo que es la hipótesis de la norma. Y, en el caso de los problemas de calificación, en este caso, las dudas se van a dar o las dudas van a recaer en este caso sobre la determinación de lo que es el significado jurídico de los hechos o de un hecho que ha sido probado. Por tanto, desde el punto de vista de la argumentación, es importante señalar que el razonamiento deductivo no va a ser muy importante, sino que más bien va a ser insuficiente para justificar una determinada decisión, en este caso de un caso difícil. Por tanto, aquí, en el sentido de que la lógica formal, es decir, la justificación de primer nivel, deberá agregarsele lo que es una justificación de segundo nivel. Y, en este caso, va a implicar que cada premisa, es decir, cada premisa que sea problemática del caso específico que se trata, deberá ser sustentada con criterios de corrección y de aceptabilidad racional de una decisión que haya sido así tomada en un caso específico. Por tanto, una vez hecho esto, asumida la justificación formal, en este sentido, ya puede ejecutarse la solución. Es importante establecer que el razonamiento deductivo, si bien no solamente sirve para los casos fáciles, pero también en este caso, va a servir para los casos difíciles, pero obviamente con la sumatoria o con la implementación de otros criterios de aceptación de razonabilidad que nos permitan llegar a la solución del caso. Entonces, vamos a establecer de forma sintética que un autor, ya nos señalaba, Mark Cornick, que él propone tres criterios específicos para que se puedan construir las justificaciones, en este caso, de segundo nivel. Porque en las justificaciones de primer nivel, el método deductivo entonces nos sirve para alcanzar la solución. Este autor nos propone, como ya lo dijimos hace un momento, los tres elementos importantes de universalidad, de coherencia y de consecuencialismo. ¿Pero qué significan estos tres elementos que nos permiten construir una argumentación jurídica? Primero, la universalidad significa que donde hay identidad de razón existe identidad de derecho. Por tanto, la universalidad significa que a los casos que tengan las mismas premisas van a ser tratados de la misma forma. Y aquellos casos que tengan premisas diferentes van a ser, obviamente, tratados de distinta manera. La universalidad pero se funda en una precondición necesaria. ¿Y cuál es esta precondición necesaria? Es que, primeramente, se tienen que determinar las premisas relevantes de un caso y también las premisas relevantes del caso con el que será confrontado. Entonces, por otro lado, tenemos la coherencia. En la coherencia nos referimos cuando se refiere a las premisas normativas. En la coherencia también tenemos la clasificación. En cuanto a las premisas normativas, en este caso, será importante que exista una compatibilidad directa entre lo que es el sistema jurídico y también que exista una consistencia directa con los valores que conforman este sistema jurídico. En cuanto a las premisas prácticas, de igual manera, tiene que existir una conformidad con las leyes que vayan a ser aplicables directamente al caso. El consecuencialismo también, según este doctor, nos establece que permite que las consideraciones a través de las cuales uno puede obtener ya la consecuencia específica o las consecuencias específicas estén lo más fundadas posibles en los valores del sistema. De tal forma que cuantos más valores estén fundadas las decisiones, entonces las consecuencias de una decisión va a ser mejor fundamentada. Es importante señalar que en este caso el siguiente apartado de mi exposición se refiere al carácter normativo de los precedentes y sus efectos vinculantes. Para finalizar ya con la hipótesis de mi investigación de mi planteamiento vinculado específicamente a lo que vendría a ser el caso boliviano. En este caso vamos a seguir con lo que es el apartado carácter normativo de los precedentes y sus efectos vinculantes. ¿A qué se refiere? Se refiere que la Constitución no solamente es una norma dotada de contenido sino que parte de ese contenido es muy importante ya que consiste en la igualdad de las personas ante la ley y esto se encuentra expresamente dispuesto en nuestra Constitución cito a través de los artículos 8 parágrafo 2 y 14 parágrafo 3 y la garantía de la seguridad jurídica que se encuentra dispuesta en el artículo 178 parágrafo 1 ¿Qué es lo que significa? Y hago un paréntesis son previsiones que también se encuentran dispuestas en muchas de las constituciones latinoamericanas. Este hecho significa que se entiende que A supone la identidad práctica del supuesto y de sus circunstancias es decir que la vinculatoriedad de las decisiones judiciales va a emerger entonces de un propio mandato dispuesto por la Constitución es decir el respeto a los precedentes van a ser de la propia Constitución en sus respectivas materias trátese del Tribunal Constitucional o trátese en todo caso del Tribunal Supremo de Justicia o también del Tribunal Agroambiental la hipótesis de mi trabajo de investigación se refiere a la actividad del Tribunal Supremo de Justicia así ante ante los hechos A el derecho debe ser B pero si a contrario censu si ante los hechos A el derecho no fuera B sino el derecho fuera indistintamente C o fuera D o fuera E entonces no existiría igualdad ante la ley y por tanto tampoco habría seguridad jurídica para las personas es decir que nosotros debemos entender que el precedente no va a conformar o no va a ser solamente la parte íntegra de la sentencia ni únicamente la parte resolutiva sino que el precedente va a ser aquel derecho declarado aplicable a la hipótesis necesaria para poder justificar una decisión con lo cual no va a ser parte del derecho los dictas es decir aquello que se refiere a referencias doctrinales referencias o citas de derecho comparado por ejemplo o aquello que tiene que ver con la invocación de una determinada disposición normativa pero que no influye para la decisión del caso final o también determinados hechos por ejemplo que se puedan presentar pero que no sean determinantes ni sean de impacto para la decisión final del caso por tanto autores ya en la doctrina decían que finalmente el precedente se encuentra tomando en cuenta los hechos que hayan sido considerados por el juez y su decisión en tanto que se basa en ellas así el precedente va a ser una norma jurídica que se encuentra contenida dentro de un documento que se llama sentencia este además del precedente evidentemente acoge a los dicta y evidentemente como la doctrina general lo establece estos últimos no van a tener fuerza vinculante perdón pero si van a poder ser invocados a futuro a los efectos de referenciar en casos similares o para también establecer algunas características similares por tanto es importante señalar antes de concluir con este con esta cápita que el respeto al precedente implica también un imperativo de carácter jurídico y este imperativo de carácter jurídico es que sólo se puede alterar un precedente en base a la construcción de argumentos que justifiquen que esta alteración se encontraría o se adaptaría mejor dentro de un determinado sistema entonces es importante establecer que aquellos que invocan los precedentes a la vez tienen una limitación y esta limitación se encuentra establecida por el derecho que tienen los propios tribunales a cambiar el curso de la jurisprudencia así vistas las cosas los precedentes van a influir definitivamente en lo que va a ser la unidad de jurisprudencia lo cual va a redundar en beneficio del ciudadano para la previsibilidad que el ciudadano tenga la certeza que el ciudadano tenga y también la seguridad jurídica también va a ayudar y también se va a poder ver un gradual crecimiento en cuanto que se va a convertir en una garantía del ciudadano ya que va a poder limitar de alguna manera lo que es ofrenar de alguna manera el poder y también va a permitir lo que es la unidad del sistema jurídico que va finalmente conllevar a lo que es la eficacia del sistema jurídico por tanto para pasar ya al siguiente a cápita de mi presentación es importante establecer que la sola existencia de las normas de aplicación cierta ya van a suponer de hecho limitar la arbitrariedad que se pueda dar en el siguiente cápita voy a tratar lo que es los métodos de interpretación entiendo que varios colegas ya lo han expuesto de forma muy amplia y muy exitosa vamos a dar un repaso breve y finalmente vamos a acabar con la cláusula de interpretación y la conclusión a la que llega mi pequeña investigación que estoy compartiendo con ustedes y que agradezco su atención estamos hablando de los métodos de interpretación interpretación histórica interpretación gramatical interpretación sistemática interpretación lógica interpretación también teleológica en el caso en el caso de la constitución boliviana la cláusula de interpretación en nuestra constitución establece expresamente lo que es la interpretación histórica y establece lo que es la interpretación gramatical cito lo que establece la constitución nuestra en el artículo 196 parágrafo segundo dice que se va a aplicar con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo a sus documentos actas y resoluciones la interpretación gramatical también se encuentra expresamente dispuesta en esta cláusula de interpretación de nuestra constitución de 2009 al establecer cito que se aplicará el tenor literal de su texto artículo 196 parágrafo dos por tanto para ya ir finalizando la presentación la interpretación sistemática nosotros conocemos que es aquella que se va a justificar en una coherencia de carácter formal y en una coherencia de carácter material también la interpretación lógica es aquella que no va a encerrar en términos lógicos no va a permitir que exista ninguna clase de falacia ninguna falacia de carácter deductiva semántica o por ejemplo retórica la interpretación teleológica bien nosotros conocemos por ejemplo acudiendo al doctrinario de Yering él nos dice que así como en el mundo de los fenómenos naturales está regido por la ley de la causalidad en el caso de los fenómenos jurídicos entonces en el caso de la realidad jurídica mejor dicho estaría dominado por lo que es la ley de la finalidad pero ya entrando a esta parte que es muy importante a la cláusula de interpretación nosotros podemos establecer específicamente que dentro de nuestra constitución boliviana el artículo 196 parágrafo 2 de la constitución establece que cito textualmente todo el artículo en su función interpretativa el tribunal constitucional plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos actas y resoluciones así como el tenor literal de su texto por tanto es importante hacer una pequeña apreciación antes de ir ya tomando forma en lo que va a ser la respuesta a nuestra hipótesis es decir la frase con preferencia que se dispone en esta cláusula está claramente otorgando un significado jurídico concreto de lo que va a ser esta cláusula de interpretación por tanto más allá de que el intérprete pueda digamos preferir como establece la cláusula entre la voluntad del constituyente que vendría a ser una interpretación histórica o entre el tenor literal del texto que es la interpretación gramatical es importante señalar que con preferencia en esta cláusula de interpretación de nuestra constitución que sirve mucho para el análisis del derecho comparado es que primero se funda en que los criterios que nos proporciona esta cláusula de interpretación va a tener indudablemente para el intérprete una preeminencia sobre otro tipo de criterios que no se encuentren estipulados de forma expresa dentro de esta cláusula con lo cual significa que obviamente va a existir como segundo punto segunda característica clarificar va a existir una preferencia de aplicación para la voluntad del constituyente y para el tenor literal del texto pero en ningún caso va a significar una prelación entre ambos por tanto el primero puede aplicarse o el segundo y no va a existir ninguna controversia tercero es muy importante señalar al respecto que la preeminencia que es asignada en esta cláusula para ambos criterios va a dar lugar va a dar lugar a que no se excluya es decir por esta preeminencia dada a ambos métodos de interpretación en todo caso no se va a dar lugar a la exclusión de otros que no estén expresamente dispuestos en dicha cláusula de interpretación por tanto el intérprete como no están siendo excluidos también puede alcanzar otros resultados interpretativos acudiendo a otros métodos de interpretación ya que esta cláusula de interpretación no lo prohíbe ni tampoco lo excluye es así que con preferencia reitero de la cláusula de interpretación de nuestra carta constitucional establece claramente un significado y un sentido normativo al respecto autoriza al intérprete en este caso poder llegar utilizar en todo caso la preferencia de los mencionados criterios reitero la voluntad del constituyente y el tenor literal del texto sin embargo no prohíben en lo absoluto lo que va a ser la arribar a resultados interpretativos a través de otros métodos interpretativos pero con una diferencia cualificadora y la diferencia cualificadora significa que si bien el intérprete va a arribar a otros a otros resultados interpretativos como otros métodos de interpretación pero siempre lo va a ser en un carácter confirmatorio con los dos mencionados de forma expresa en la cláusula de interpretación es decir el tenor literal del texto y es decir lo que va a ser la voluntad del constituyente de acuerdo a sus documentos actas y resoluciones es importante señalar al respecto que indudablemente los límites naturales para esta cláusula de interpretación en relación al quehacer de los tribunales están específicamente dispuestos porque una persona un un intérprete no va a poder acudir a la voluntad del constituyente en este caso específico a sus documentos actas y resoluciones si simplemente no se pronuncia sobre la disposición del caso o que su interpretación en este caso digamos no conduzca a ningún resultado específico que permita resolver es irrisorio hacerlo segundo que tampoco se puede acudir al tenor literal del texto indudablemente se viene otro límite de carácter natural a este quehacer interpretativo porque si el mismo no va a llevar a ningún resultado o si el mismo va a llevar a ninguno o varios resultados es algo absurdo para el intérprete pero es importante aquí concatenar esto último que mencionamos con el famoso o el famoso agotamiento de los criterios de interpretación que como ustedes saben el agotamiento de los criterios de interpretación no va a ser algo nuevo sino más bien es algo ya conocido dentro de la doctrina por tanto es bien importante señalar que así como una norma puede tener varias interpretaciones posibles también se asume y se toma en cuenta que no hay un único criterio de carácter racional que permita justificar el significado de una determinada proposición jurídica es así que nosotros podemos señalar que tomándose en cuenta primero que puede existir eventualmente un agotamiento de los criterios de interpretación evidentemente y también tomando en cuenta lo que es la propia unidad de la constitución esta cláusula de interpretación puede tomar en cuenta otros criterios de interpretación puede tomar en cuenta otros criterios y métodos de interpretación pero siempre que sean de carácter confirmatorio con los dos señalados entonces por el principio de aplicación directa de la constitución por el principio de aplicación normativa directa de la constitución si bien como he citado este artículo señala que el tribunal constitucional plurinacional podrá ser el que dé lugar a las interpretaciones con preferencia señaladas no se debe olvidar que esto también se puede aplicar y se debe aplicar a los demás órganos públicos y en el caso específico al quehacer jurisdiccional del tribunal supremo de justicia ya que a otro tipo de órganos constituidos también se les aplicable plenamente y por tanto este tribunal podrá utilizar los mismos criterios de interpretación porque esta cláusula de interpretación dispuesta en el artículo 196.2 tampoco excluye ni tampoco señala que solamente y de carácter único y exclusivo el tribunal constitucional podrá utilizar esta cláusula de interpretación para fallar consecuentemente como es una una contextura abierta también otro tribunal como el tribunal supremo de justicia puede con absoluta liviandad acceder a estos criterios de interpretación no olvidemos que el tribunal supremo de justicia es un tribunal de casación es un tribunal de casación uniforma jurisprudencia sienta línea jurisprudencial también resuelve problemas competenciales que se presentan entre los tribunales departamentales de justicia también resuelve pedidos de extradición también va a resolver lo que son los juicios de responsabilidades entonces en el marco de las atribuciones dispuestas por la constitución y también por la normativa orgánica es importante que el tribunal supremo de justicia argumente pero argumente según los criterios que establece la propia constitución por el carácter vinculante que ella tiene y por el mismo carácter de supremacía constitucional que rige por tanto este tribunal va a poder asumir para sí esta clase de interpretación y va a poder asumir también los criterios de interpretación porque reitero no es excluyente solamente del tribunal constitucional es así que yendo un poco más allá ya podríamos ir hablando de lo que son los principios de interpretación que indudablemente también van a ser utilizados por este tribunal no solamente cuando vaya a cazar o cuando vaya a declarar infundado o no un determinado recurso de casación sino también no solamente en el fondo quiero decir sino también en la forma es decir muchas veces existe un excesivo ritualismo que por algún factor de carácter formal el tribunal no deja o no entra a fallar a fondo y se vulneran muchos derechos y garantías cuando con un criterio de mayor flexibilización sobre todo en cuanto a los requisitos formales y sobre todo en cuanto a la protección de derechos y garantías haciendo un lado un poco el formalismo puede llegar a lo que es fallar de fondo y plasmar una justicia más de carácter material es importante por esto señalar que más adelante ya se encuentra la temática de los principios de los principios interpretativos indudablemente nuestra carta fundamental de 2009 sin entrar a otro tipo de criterios permite dar una mayor amplitud en lo que es la resolución de los casos y específicamente en este caso de aplicación de un tribunal de casación de tal importancia como es el Tribunal Supremo de Justicia acudiendo también a lo que son los principios constitucionales acudiendo también a lo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos lo cual también se encuentra conectado con la aplicación del bloque de constitucionalidad y con la aplicación también convencional incluso de los tratados internacionales que hayan sido suscritos por el Estado boliviano que declaren un derecho humano más favorable que el dispuesto en la propia constitución entonces he llegado prácticamente ya a la conclusión de mi presentación es importante establecer que los avances que se tienen en esta materia en este país y me permito agradecer una vez más la atención de todos la atención de los directores y les mando un saludo muy fraternal a todos y muchísimas muchísimas bendiciones muchísimas gracias 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 gracias